¡Ves el emprendito! ¡Automita! ¡Diamante! ¡La sensación norbeña! Tan bonita que se dirá Con el pelo suelto que la ve que no suspira Dios se los ha puesto tan bonita que se dirá Con el pelo suelto que la ve que no suspira Dios se los ha puesto tan bonita que se dirá Suela que la veo pasar por la esquina de mi cancha No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Quiere que vivir conmigo Se me quiere intervenir Quiere que ser mi enemigo Tan bonita que se dirá Con el pelo suelto que la ve que no suspira Dios se los ha puesto tan bonita que se dirá Con el pelo suelto que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Yo no sé cuánto caminé Deberé en ese camino Quiero a tu casa llegar Nada más que no me animo Junto conmigo me iré Uniré al salir de aquí En tu pelo suelto que miré Con el pelo suelto que la ve que no suspira Y ella se moría de risa ¡Yeah! Tan bonita que se mira Con el pelo suelto ¡Yeah! ¡Yeah! Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Yo no sé cuánto caminé Mira también Por favor Los hispanes me compraron Fuera de cualquier color Porque yo necesitaba El hispanes te compré Yo no sé cuánto caminé Aunque se lo bueno El pelo suelto que la ve que no suspira Solo te necesitaba Yo no sé cuánto caminé Aquí ya no le早 ya ¡Y YA! Tan bonita que se mira Con el pelo suelto que la ve que no suspira Yo se los he puesto tan bonita que se mía Con el pedazo suelto que me va a ver que no suspira Yo se los he puesto Sabe los temas para bailar de riquito Con toda la raza que está bailando Que está pisteando, que está contenta esta noche por supuesto